...de campeones y de haber realizado las tareas sobre la película, vamos a hacer la actividad de trabajo cooperativo relacionado con una serie de preguntas. Primero vamos a hacer de forma individual 15 minutos, después una vez que haya pasado ese tiempo y el contestado se preguntaba y hacerlo de dos en dos y para ello emplearemos 5 minutos y posteriormente haremos una apuesta en común por equipo y esa apuesta en común va a tardar 10 minutos. Entre medio vamos a realizar la tarea también o la actividad de la chococharla pasando cada tramo una galleta para cada uno. Gracias. 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 Nosotros vamos a poner en común cada equipo lo que ha decidido en conjunto sobre las respuestas rectas y nos vamos a debatir, ¿os parece? Por discapacidad, pues nosotros hemos puesto que son personas que tienen dificultad al hacer ciertas cosas para hacer ciertas cosas para hacer ciertas cosas. Por lo que les implica hacer algo o se lo dificulta. Nosotros hemos puesto que la discapacidad es no ser capaz de hacer, pensar o sentir igual que otras personas. ¿Qué discapacidades van a hacer a un estado? Síndrome de Down, trastorno de lenguaje, hiperactivo, paralítico, TDAH, Parkinson, sordo, mudo, ciego, etc. Nosotros hemos puesto enfermedad de movimientos, autismo y síndrome de Down. Nosotros hemos puesto el Down y que le faltan una extremidad. Nosotros hemos puesto discapacidad cerebral, discapacidad física, discapacidad mental, ciego, trastorno alpejico, síndrome de Down y encendido. ¿Tiene algún familiar con discapacidad? Yo soy la única que tiene algún familiar con discapacidad y es la vecina de mis abuelos que tiene una discapacidad física y también mental que va un poco atrasada a nosotros. Ninguno de nuestro equipo tiene discapacidad. Ningún familiar en nuestro equipo tiene alguna discapacidad. Mi tío es perfectamente racional e inteligente, solo que no es todo lo maduro que podría ser. ¿Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos? ¿Por qué? Sí, porque tienen los mismos derechos aunque no puedan hacer X cosas. Sí, porque no dejan de ser personas. Sí, porque aunque tenga un problema sigue siendo una persona. En nuestro equipo hemos decidido que sí, porque son iguales a nosotros y tienen los mismos derechos que nosotros. La película de campeones, ¿por qué? Si pensamos que todos somos iguales y que se han superado a ellos mismos. Si nos ha gustado porque nos ha demostrado que son capaces de hacer muchas cosas como el sur. Si nos ha gustado porque así aprendemos el día a día de los discapacitados. Sí, porque explica muy bien a lo que puede llegar a hacer una persona con discapacidad. ¿Qué valor les muestra la película? Que no hay que menospreciar a la gente solo por tener una discapacidad. Que no discriminar a la gente por tener discapacidad. El valor, fuerza, respeto y personalidad. El compañerismo, valor, igualdad y superación. La forma de ver la discapacidad después de ver la película. Aunque antes lo respetábamos, ahora lo entendemos muchísimo mejor. Cada uno de nosotros pensábamos igual en cómo eran los discapacidados. Pero la película nos ha hecho el despresionar. Y que... No he puesto que sí. Sí, porque la discapacidad al principio yo pensaba que era un defecto. Y ahora sí que es una variedad. No, porque para nosotros son iguales a nosotros. ¿Qué has aprendido de los protagonistas de la película en la entrevista en la que cuentan en sus vidas reales? Y esa es la verdad. Porque son iguales a nosotros. Nos han enseñado que si lo que quiere conseguir hay que tener fuerza, no física y mental. Me han enseñado que las personas con discapacidad pueden llegar incluso más lejos que una persona sin discapacidad. ¿Qué puedes hacer tú para ayudar a la sociedad que acepte los valores de todas las personas? Que todos tenemos que ser iguales a todos. Pensando así y explicarle a mis conocidos amigos y familiares que a la gente con discapacidad son personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!